El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social reveló mediante un estudio denominado Compendio de Indicadores Estatales sobre el Derecho a la Educación, que el 20% de la población tiene rezago educativo, mientras que la cifra más alarmante es que el 15.1% de la población de 3 a 21 años no cuenta con educación obligatoria. Las cifras colocan al Estado entre las entidades con mayor rezago educativo, ya que la media en este apartado a nivel nacional se encuentra en el 19.4%. El crecimiento poblacional y la falta de planeación urbana han provocado que el 60% de los asentamientos irregulares no cuenten con servicio de agua potable, provocando que de las 300 localidades rurales en Pachuca, solo 115 cuenten con este servicio básico. Así lo demuestra la actualización del Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la...